No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por cielo De rolle en plan Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vengo a mandarlo hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música Prima la boca y el alcohol Impréndelo Música Entonces salió del control Música 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 No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de par y to' los días Mi cielo Mi cielo Bebiendo, fumando y jodiendo Empatillado Música Dime lo chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 La 167 Gente la 163 Música Fantástico No me importa enthusiasm Empeñá Música Lívando ¡A ver! Tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor Que tú quieras el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita Es el labial rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Cómo la dieta quieto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco, eh Micro, dosis, rola, oxi Dejezando solo avión closey Ya yo le disto las posis Shampoo de coco Llame su valet Me vuelve loco desde el caco hasta los pedales Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo nada que buscar No quiero despertar 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 Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré en tu mano En mi mano de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla Bien fría Bien fría pa' bajar la sequía Un poco de bombar ni uno trajo de sangría pa' que te suelte Pongo a poquito porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento J раз ni una medalla Y darte un show de coquitos Y como dice Pussy Vamos a darle despacito Pa' que te sueles Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Ya, 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 y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo, te adure ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada hace falta Siéntame juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada hace falta Siéntame juntitos bailando Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Y todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Y todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustes Voy a venir, voy a bailar Vivir, 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 la 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la 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 Voy a vivir, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento para entender el destino Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si duele una pena se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a bailar, voy a bailar. Voy a venir, voy a bailar Siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a venir, voy a bailar Dime, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás ¡Eso! ¡Mi gente! La vida es una ¡Ja, ja! Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Baby ¿Pa' qué me estás llamando? Dime si es verdad que te traje loca ¿Y a vos qué te importa? Ah, sí Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces a otra boca De mala Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas aunque sea mentira No puedo negarte los celos me están matando Y dile en su cara que aun por mi suspiras Me fuerte el alma no volveré a verte Y dime que me amas aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aun por mi suspiras Si te engañas no me olvidarás Está claro que eres tú Mereces a alguien mejor No sé en qué pa' día Pero no hay otro como yo Oye ma, dame otra oportunidad Sabes no soy así, solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando con mi ego Si entre más me alejo más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas aunque sea mentira No puedo negarte los celos me están matando Y dile en su cara que aun por mi suspiras Me fuerte el alma no volveré a verte Y dime que me amas aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aun por mi suspiras Si te engañas no me olvidarás Y si te da la gana de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no sientes rencores Y si mañana vuelvas pa' que te enamores Cuando tomábamos lo hacíamos Firmábamos y veíamos Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino Así que está claro que tú Eres ese alguien mejor No sé que vaya pero no hay otro como yo Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas aunque sea mentira No puedo negarte los celos me están matando Y dile en su cara que aun por mi suspiras Me fuerte el alma no volveré a verte Y dime que me amas aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aun por mi suspiras Por mi suspira que no, que no, que no No puedo negarte los celos me están matando Y yo Baby Y te hablo claro Tras del Bunker Atlantic Music Es el Pretty Boy Pretty Boy baby Hey DJ Channel Genia Los Red Boy Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato esta mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me llevo a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato esta mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Aquí yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato esta mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Es la favorita la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase en la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esa zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la Trapa y en Sancheta Que se piense que algún galo muestra esta airona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que se piense que algún galo muestra esta airona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que si a mi pique tú le muestras esta airona Después no querrá irse pa' Barcelona Subeme la radio Subeme la radio Subeme la radio Subeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Subeme la radio que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Subeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Que traeme rancor Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Yo juro que te pienso Hago el mejor intento Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Subeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Subeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Subeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Subeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ay Ando lo voy desesperado En buscar de tu amor No me dejes en esta soledad te pido Nada te digo Vuelve conmigo Si tu me llamas te juro que pa' allá voy Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero verte ya, ya no aguanto más Hoy... Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Así Play and still Gumbia Nuestras miradas se juntaron Y la noche esta pa' bailar Y a mi cuerpo pide un baile Dele, dene, dene, echa pa' acá Yo sé que tú quieres lo mismo En la cara se te ve Pero si no bailas conmigo Puede que no se te vea Cuando bailo suavecito Yo lo muevo poquito a poquito Y cuando bailo suavecito Yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito Yo sé que tú quieres tocarme No tengas miedo, echa pa' acá Y le gusta así, 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 así Pasito a pasito, bailemos en ratito Lo que tú más pidas te lo voy a dar Todo esto pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Y cuando bailo suavecito Yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito Muévelo, muévelo Yo lo muevo poquito a poquito Y yo sé que tú quieres tocarme No tengas miedo, echas pa' acá Me gusta así, 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 así Patito a patito, báilame un ratito Lo que tú me pidas te lo voy a dar Llorito pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Baila Así Yo lo muevo poquito a poquito Mueve la colita Y aún lo muevo poquito a poquito 1, 2, 1, 2, 3, 4 Oye Pásame una fría La calle pa' allá Si hay una fiesta pa' allá voy Si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen pa' allá voy Ay, pa' allá voy Ay, pa' allá voy Donde me llamen pa' allá me voy Pa' dónde está la fiesta pa' allá voy Pa' dónde está la rumba pa' allá voy Pa' dónde están las chicas pa' allá voy Pa' dónde me llamen pa' allá voy La calle me llama Ay, me llaman Si hay una fiesta pa' allá voy Si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen pa' allá voy Si hay una fiesta pa' allá voy Si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen pa' allá voy Pa' dónde está la fiesta pa' allá voy Pa' dónde está la rumba pa' allá voy Y dónde está mi jeba pa' allá voy Pa' dónde me llamen pa' allá voy Pa' dónde está la fiesta pa' allá voy Pa' dónde está la rumba pa' allá voy Pa' dónde están las chicas pa' allá voy Pa' dónde me llamen pa' allá voy ¡Hasta Calvices! ¡Suscríbete al canal! 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 Te presto mis dedos para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho y todo tu despecho Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Oye oye Escucha como nos conocimos Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan Ibas caminando con un par de amigas más Hacia la juguetona como que no quieres la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Máteme con esa boquita embriágame Con tu cuerpo ven sedúceme Quita en manos ya la ropa que así desnuda Te ves más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy tu mal luma baby Amigos con derechos, tu buen provecho Te presto mis dedos para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derechos Y todos tus despechos Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derechos Que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Vamos a besarnos y que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro Colombia, México, Worldwide, baby Hola mi amor Tengo acompañado T'y guay Nicky, Nicky, Nicky Jam Let me holla at you for a second Uno de nosotros es de barrio fino Un tipo muy real The big boss No subo una apuesta que ni te miremos Que te va a robar Time already El otro es medio loco Con veinte tatuajes Y ese es swing de calle Dímelo papi Y es un Lamborghini Con labios salvajes Quiere impresionarte El tercero es un poeta Trae serenadas Brilla como el sol Solo escucha El chico de las poesías Atentamente tu servidor Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Brilla Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Quiero ser dueño de tu cama Tratarte como una dama Los tres tenemos la fama Pero a mi nadie me gana Escúchame Romeo te habla bonito Y Yankee tiene allá mi ley Yo te hago otra besura Mami hasta el amanecer Tengo lo que hace falta Para hacerte enloquecer Por eso te pregunto Si quieres ser mi mujer Con quien te vas Tengo la curiosidad Dime si soy yo Dame la oportunidad Yo seré un loquito Pero puedo amarte Dime mamacita Porque quiero llevarte Ella es sensual Sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Si tú dejas que te invites Te doy lo que necesites Tenemos el ven como Y es que conmigo nadie compite Me gusta que tienes pique No te me desubiques Si quieres una película Mami yo tengo tique Si estás enfermita Te doy mi robito sin Conviértete en mi rusa Póntame en media putin Ni que vuela como Fini Romero o el fachata Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring Baby yo sé Que está difícil la decisión Reconoce Que aquí no hay liga Yo soy tu opción Yo sé que será mía Cuando tiro no falla mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero quien te escoja Te gana la lotería Es sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Oye Vina Oye Vina Sound on the hitmakers in the building M.I.C.K. Golden Combination Tú necesitas seguir vivo Pa' estar conmigo toda la vida Siempre que estás borracho me escribes Pero sigues desaparecida Pero sigues desaparecida Y han pasado los meses Y fueron muchas veces Sé que me prometías Me juraste que cambiaría Pero me fallaste al otro día Tú me lo decías Y tú me insistías Y tú me decías Que te iba a volver Lo peor que yo creía Que me iba a llamar Y que iba a estar Para hacerme fiel Fueron más de mil noches Más todo el reproche Los mensajes de estos Que me mandabas de bote Él viviendo en noches Yo llorando de día Yo perdiendo el mundo Él haciendo su vida Otra noche más Que te extraño pa' Mire donde mire Baby, ya tú no estás Me hubiera encantado Que estuviera aquí a mi lado Pero malamente estar con un tres Así que baby, I'm sorry Por no ser lo que busca Me hubiera encantado que Conmigo te lo buscas Tú necesitas seguir vivo Pa' estar conmigo toda la vida Siempre que estás borracho Me escribes Pero sigo desaparecida Y ya han pasado los meses Y fueron muchas veces Que te prometía Te juraba que cambiaría Pero te fallaba el otro día Y en la cama todo me da vuelta Me bebí dos botellas Sin estar de fiesta Y tu chile normal Como si no te afecta Por ti perdí dinero Mi tiempo y un par de apuestas Con todos los que dijeron Que tú nunca cambiaría Yo puse el camino Y tú estabas perdida Tú eras el veneno Mi madre me lo decía Y aunque estuviera mal Yo siempre te defendía Wow, qué pendejo Vete lejos Esto me pasa Por nunca seguir consejos Un fuego que quema Pero no me alejo La depresión me guía Y yo quemo el manejo Wow, qué pendejo Vete lejos Esto me pasa Por nunca seguir consejos Un fuego que quema Pero no me alejo La depresión me guía Y yo quemo el manejo Yo necesito seguir vivo Pa' estar contigo toda la vida Siempre que estoy borracho Te escribo Pero sigue desaparecida Ya han pasado los meses Y fueron muchas veces Que me prometía Me juraste que cambiaría Pero me fallaste al otro día Siempre eres tú en mí Tú me dejaste así Porque lo hiciste así Siempre eres tú en mí Emilia ¿Qué nos va a importar? Si somos tú y yo Que se jodan los demás Estamos solas en la habitación Lo hacemos son cincuenta sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú crees en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controlas el tiempo Entonces venda mi reloj Y si tú controlas el clima Quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos Encerrado en mi habitación Eh, porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no, si no Solo sin voz, sin voz, sin voz Ese culo vale más de un billón Ni siquiera necesita brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome los estribillos Baby, me cansé de poner pero Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te veo lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos sacando la gana Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son cincuenta, sombra grey Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tuco, you know Eh, es otro palo pa' la historia Es ese big one Eh, 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 Emilia, mami Gané, ¡bé! Ya, me plaí, whereby Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.